Luego de un aporte comerciales regresamos nuevamente a nuestro programa de Lente Loco de UTV y tenemos aquí a los amigos de Ciencia del Fuego y tenemos a uno de sus protagonistas, Pilar Río. ¿Qué tienes que decirnos con respecto a tu desarrollo académico en el núcleo universitario? ¿Y qué tienes que agregar con respecto a lo que ha sido la integración prehospitalaria Ciencia del Fuego de Quinto Semestre en Alema UTV? ¿Somos todos? Lo máximo, UTV somos todos. No, bien, chévere, no tenemos rabia, esa fea de ciencia, esa fea de protocolaria, pero ya no queremos ya UTV somos todos. Bueno, señoras y señores, y para que veamos la integración y la felicidad que reina en nuestro instituto, le damos un aplauso y despedimos este nuevo segmento de Lente Loco de UTV. ¡Y UTV! ¡Capima!